Sin duda fue un partido muy impreciso para nosotros, hay que corregir muchas cosas, pero lo más valioso de esto es que de junta a junta. ¿Se ponen a pensar en qué Liga le gustaría estar? No, eso de estar hablando de qué. Depende de muchos resultados, nosotros tenemos que ganar sí o sí y después pensar en qué Liga podemos estar. No se puede escoger la Liga, depende de resultados de arriba y de abajo también. ¿Pato? No, 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 no lo tengo claro. Ahora hay que ver en la noche todos los resumen para ver. De acuerdo, una reflexión final de este partido, puntual. ¿Qué se ganó? ¿Qué se ganó? Solo eso. Solo eso, de acuerdo. ¿Y los que te decían destacarlo bastante? Sí, sí, en general todos. A pesar de que no se jugó bien, tratamos de ver que nos vaya bien, de ganar, que era lo más importante porque León era un último albón convocado.